Este mensaje se titula Shalom y fue predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham el día 19 de enero de 1964 en Phoenix, Arizona. El profeta dice así. Servicio, mi culto de año nuevo, siendo que apenas estamos empezando. Esta es mi primera verdadera campaña desde el año nuevo. O tuve unas cuantas noches en casa, después estuve allá en aquel Fort Huachuca. Así es como se pronuncia. Yo no puedo ver cómo es que se deletrea Huachuca con una H. Nosotros no vamos a tener un asunto como de espejo de retrovisión. Un espejo de retrovisión solo mira hacia atrás y le muestra dónde ha estado. Nosotros estamos mirando hacia adelante para ver a dónde vamos, ¿ven? Eso que está en el pasado, dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco de la soberana vocación de Dios en Cristo. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que queremos hacer. Un hombre, nosotros podemos mirar hacia atrás, hace 15, 16 años, cuando vine a Phoenix la primera vez. Y han ocurrido muchas cosas desde entonces, buenas y malas. Todo eso está en el juicio, en las manos de Dios. Pero a lo que prosigo ahora es, ¿qué haré en este año venidero para mejorar el reino? Haciendo más, todo lo que pueda hacer para el reino de Dios. Ahora, en esta tarde, quiero hablar este mensaje de año nuevo a la iglesia en Cristo. Y luego mañana en la noche vamos a empezar a orar por los enfermos. Y vamos a repartir tarjetas de oración entre... Pienso que el servicio empieza a las 7, 7.30, es mejor entonces que estén aquí como a las 6 o un cuarto después para que obtengan sus tarjetas de oración y así no estorbar en el resto del servicio. Queremos darle las gracias a la administración aquí del Hotel Ramada por permitirnos el uso de este edificio para este culto antes de esta convención. Que el Señor los bendiga. Ahora, si desean abrir en las escrituras a donde vamos a leer... Voy a leer de Isaías, el capítulo 60, y el verso segundo, primero y segundo. Y Salmo 62, 1 al 8, Salmo 62, 1 al 8, primero. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros. Caeréis como pared acostada, como cerca ruinosa. Solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Selá. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Él es mi defensa. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Selá. Me gusta la manera en que David habla eso, la roca. ¿Saben ustedes a qué se refiere una roca en la Biblia? Roca es una revelación. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y sobre esta roca, esta revelación, Dios se lo reveló a Él. Ni carne ni sangre te han revelado esto, pero mi Padre que está en el cielo. Sobre esta roca, esta revelación, yo edificaré mi iglesia. David aquí llaman, Dios es mi roca, mi revelación. Y aquí David clamando, Dios es mi roca, mi revelación. Ahora en el capítulo sesenta de Isaías, el primero y segundo versículo. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad de los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Oremos. Señor Jesús, mientras meditamos sobre estas palabras, entramos ahora al comienzo de este servicio, para la honra tuya. Bendícenos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mi tema en esta tarde, es una palabra, Shalom. En hebreo, quiere decir paz. Paz, o es un saludo. Es una paz sea a vosotros. O bienvenido, buenos días, cualquier clase de saludo. Pero la palabra principal que encontré aquí, en el hebreo, hay muchas cosas que quiere decir. Pero todas perteneciendo a la misma cosa, paz. Al enfrentarnos con el año nuevo, estamos encarando, como lo he leído, oscuridad y luz. Ahora vemos que David, hablando aquí, dice, confía en el Señor. Pon tu confianza en Él. Isaías dijo, vienen grandes tinieblas sobre este pueblo. Pero la iglesia debe levantarse y resplandecer en la gloria de la luz. Así que, encaramos este año igual como lo hacemos todos los años. Hay un arrepentimiento de nuestros errores en el pasado. Y una mira hacia adelante para un futuro de la gloriosa luz de Cristo. Sin duda, si sobrevivimos este año, encontraremos muchas faltas que habremos cometido. Y esperamos eso porque vienen juntamente con el pro y la contra. Esa es la ley del promedio por la que nosotros vivimos aquí en esta vida. Pero estamos tan contentos que tenemos un mediador, quien está sentado a la diestra de Dios, para interceder. Cuando estemos dispuestos a admitir nuestros errores, entonces Él nos perdona. Él está lleno de gracia y misericordia para perdonarnos de esos errores. De esta densa oscuridad deseo hablar primero. Y hay tanto de eso en el mundo hoy día, y se está volviendo más y más oscuro todo el tiempo. Cada año encontramos eso, que el mundo se está haciendo más oscuro hablando espiritualmente. Porque andan a tientas en oscuridad. Hay más pecado. Y habiendo pasado por esta experiencia, el asesinato del presidente y lo demás. Gente siendo asesinada aquí en nuestro país. Donde no pensaríamos que eso acontecería en este tiempo de civilización moderna, pero seguro que lo tenemos. Por razón de la densa oscuridad sobre la gente. Ahora, para aquellos que no se tornan a la luz, entonces hay sólo una cosa que yo puedo decirles para el año que viene. Ustedes van a inclinarse más y más a lo oscuro a medida que vaya pasando el año. Pero para aquellos que se tornarán en este año nuevo a la luz, entonces ustedes van a resplandecer más y más. Hacia ese día perfecto en que esperamos su aparición, donde toda oscuridad se desvanecerá. Y la razón de eso es por lo que digo a la iglesia del Dios vivo hoy día, shalom. Porque nosotros somos su luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora el profeta dijo, oscuridad sobre los pueblos, sobre la gente del mundo, oscuridad. ¿Han notado ustedes en los últimos cuantos años, algunos de ustedes hombres y mujeres de mi edad? ¿Cómo que cada año parece como que las tinieblas vienen más y más? Estaba hablando el otro día y yo le dije a mi esposa, ¿Sabes? Parece que al transcurrir los años, y parece como que la gente se va alejando más y más de la cosa verdadera a la cual ellos deberían estar acercándose más y más. Yo he notado entre los hombres. Mire usted afuera en las calles y más entre las mujeres. Fíjese en sus deseos y lo que les gusta hacer, y ellas están cambiando actitudes todo el tiempo. Los hombres están llegando a ser más como las mujeres y las mujeres están llegando a ser más como los hombres. Y parece como que no hay manera de pararlo. Yo atraveso esta nación predicando contra la cosa. Y regreso el año siguiente y está peor que cuando empecé. Es que esa gente quiere hacer el bien. Pero hay algo que no les permite hacer lo correcto. Es algo que los presiona, los forza. Es como una densa neblina oscura sobre la tierra entera. No solo en Phoenix, sino por todo el mundo. Parece ser como tinieblas amontonadas que se están juntando, haciéndose más y más densas todo el tiempo. Totalmente sofocando el verdadero hombre y la verdadera mujer. Estoy hablando en lo natural. Y parece como que eso está llegando más y más adentro de las iglesias. Y luego cuando uno se levanta y dice algo en contra de eso, entonces ellos lo condenan a uno por hacerlo. ¿Ven? Uno lo puede ver que eso viene y después cuando uno habla en contra de eso, alguien lo malentiende. Hay veces que las mujeres lo malentienden y los hombres lo malentienden y toman la actitud equivocada. Los hombres a veces, hombres buenos, tienen que tolerar tales cosas para poder mantener sus derechos en los rangos religiosos a donde pertenecen. Porque si no lo hacen, ellos son excomulgados y entonces están por su propia cuenta. Y después, siendo excomulgados de cierto grupo, luego es difícil entrar con alguien más porque ellos se darán cuenta que en una ocasión usted pertenecía a este otro grupo. ¿Y qué aconteció acá? Después, usted se tiene que parar firme por sus convicciones o continuar por su propia cuenta o negar sus convicciones. Así es muy difícil para el pueblo. Y parece a como está el tiempo, no se puede ver lo verdadero sobresalir, como deben ser los hombres. Yo, aún en llevarlo hacia atrás, de lo espiritual, ahora a lo natural. Yo, me parece a mí que los hombres usan zapatos de terciopelo, color de rosa y toda clase de cosas como esa. Parece como que ellos han llegado a ser más como mujeres. Y las mujeres fumando cigarrillos, y ahora tienen cigarros puros. Y se cortan el cabello como los hombres. Y parece como que lo que era delicado, dama, femenil, todo eso ha desaparecido. Y el verdadero hombre masculino ha desaparecido. Parece que todo lo que él piensa es maligno, del lado contrario. Yo pienso que casi es como fue en el principio. Cada pensamiento en el corazón del hombre era continuamente malo. Nuestros programas de televisión y radio son incensurados. Los hombres pueden decir casi lo que quieren. Aún maldecir y contar chistes sucios, obscenos, que simplemente no deben ser. Ni deben ser pronunciados en una cantina. Sin embargo, pueden hablar de esa manera en la televisión y en la radio, y enviarlo a los hogares de la gente. Parece como que la oscuridad cubre la cosa entera. Todo el mundo parece llegar a ser contaminado. Ahora, por los años, he tratado de llevar un patrón, la palabra de Dios. Y yo estoy más determinado, como nunca en mi vida, en este año entrante, de sostener ese patrón. De pararme firme con esa palabra. Ahora, espero que cualquiera que piense que estoy haciendo eso para parecer muy vivo, entonces, hermano, hermana, usted está ciertamente equivocado. Yo estoy haciendo eso porque estoy obligado a eso. Yo estoy obligado a quedarme con esa palabra. Lo que ella diga, sin poner ninguna interpretación privada, solo decirla de esa manera. Ahora, hay algunos que quizás pueden interpretarla y hacerla que suene un poco diferente, pero yo no puedo hacer eso. El único lenguaje que yo conozco es lo que está escrito aquí, solo de esta manera. Ahora, hace ya como unos tres años que allá en mi iglesia, El Espíritu Santo me habló y dijo, vea Tucson, hay algo esperando. Yo me paré aquí en esta plataforma y les dije a cada uno de ustedes, así dice el Señor, algo está por acontecer. Probablemente hay centenares de personas sentadas aquí hoy que lo saben. Yo solo les dije lo que vi. El mensaje está en la cinta, señores, ¿qué hora es? Yo vi una constelación de ángeles, como una pirámide, que descendía un poco al norte de Tucson, hacia arriba, así en esta dirección, al norte de Tucson. Y ellos me hablaron algo y yo no supe qué fue. Y un día, hay hombres sentados presentes hoy, dos de ellos, que andaban conmigo allá en el campo cuando eso aconteció. Y se tomó la fotografía de esto en el cielo. Salió en la revista. Pensé que tenía una copia. Sí, la tengo. Esa es. Se puede ver aquí en la revista Life, en esta copia, exactamente de la manera en que el Espíritu Santo dijo que sería. Y ahí estuvieron parados esos siete ángeles, tan naturales como ustedes me ven a mí parado aquí. Y me dijeron que regresara a mi hogar, porque los misterios que los reformadores, a través de las edades, habían fallado en captar. Los misterios de la Biblia, los cuales los siete sellos contenían, estos serían revelados. Yo reto a cualquiera que consiga esos siete sellos, y los escudriñe, y encuentre una falla en ellos. ¿Ven? ¿Ven? Porque aquello fue dado por inspiración de Dios. Antes de eso, yo prediqué sobre las siete edades de la iglesia. Y las dibujé en el pizarrón en mi tabernáculo. Mi doctrina, yo no predico doctrina acá afuera, solo los fundamentos evangélicos. Porque estoy con hermanos que pueden diferir conmigo, y yo no doy eso ante la gente aquí. Yo solo trato de mantenerme en los verdaderos fundamentos de la Escritura, tal como lo que todos creemos. Pero en mi tabernáculo, ellos lo graban. Si usted lo quiere, usted lo puede obtener. Si su pastor no quiere que lo tenga, no lo tome. Entienda, eso depende de usted. Pero en eso, predicando sobre las siete edades de la iglesia, y a la vez teniendo una aprobación de parte de Dios, dibujándolas, mostrando cómo la oscuridad entró en la iglesia en Nicea, y los ángeles de las iglesias, los mensajeros, tuvo que ser todo correcto, porque en cuanto terminé con el dibujo, con la última edad de la iglesia, el domingo por la mañana, a las once en punto, esa gran luz descendió dentro del edificio ante casi la misma cantidad de gente sentada aquí, descendió y brilló sobre la pared frente a toda esa gente, y dibujó aquellas edades de la iglesia exactamente igual como las tenía dibujadas yo. Ahora existen centenares y centenares de testigos ahí para probar eso. Bueno, ahora nos damos cuenta que Dios siempre muestra las cosas en el cielo antes que las muestre en la tierra. Como los magos que siguieron la estrella, y así. Una señal celestial ocurre primero, después lo terrenal vindica la señal celestial. Dios trata y obra en señales, señales y maravillas. Las señales deben seguir a los creyentes en todas partes. Los judíos siempre buscaban una señal, porque ellos eran los escogidos de Dios. Y ellos buscaban la señal, muéstranos la señal, entonces creeremos. Y después, cuando vinieron los magos con su cuento, los magos, ahí en el nacimiento de Cristo, en el mero año nuevo. Ahora nos damos cuenta que la luna, en la Biblia, representa la iglesia. Ella muestra luz en la tierra, en la ausencia del sol. Apocalipsis, el capítulo 12, claramente explica eso. La mujer con la luna debajo de sus pies, el sol en su cabeza. Y cómo es que en la ausencia del sol, cuando el sol está del otro lado, la luna entonces refleja el sol a la tierra. La iglesia debe reflejar a Jesucristo al mundo en la ausencia del Hijo de Dios. Todos nosotros creemos eso. Es una cosa extraña, por cuanto mucho ha sido tan distinto. Pero hablando yo aquí, en 1933, del Papa tomando su lugar fuera de, o saliendo, mejor dicho, de Roma, y haciendo una visita a la Tierra Santa. Y él también vendrá aquí. Y la cosa extraña es que unas cuantas noches, antes de que él saliera de Roma, por la primera vez en la historia, y la luna bajó y entró en un eclipse total. Ahora, ¿eso qué fue? Haciendo sombra a la luz reflejada del Hijo. En esa ocasión, él habló con el Padre Ortodoxo, y todos ellos están de acuerdo. El Papa hace esto en pro del compañerismo hermanable, lo cual suena al oído natural como la cosa más hermosa que pudiera acontecer. Pero para el oído espiritual, es oscuridad. ¿Y cómo es que nosotros, las iglesias, nosotros los presbiterianos, metodistas, bautistas y pentecostales, pudiéramos unirnos con tal revoltijo como ese, y sabiendo que nuestra Biblia nos enseña diferente? Es una cosa maravillosa para mí, cómo es que hombres llenos del Espíritu pueden sentarse en lugares y decir, se siente espiritual al estar en tal lugar. Para mí es horrible. Ahora, me supongo que lo tienen aquí en Phoenix. Si alguien, ¿cuántos aquí han visto el cuadro donde dibujé las edades de la iglesia? Levanten sus manos. ¿Vieron cómo el Señor las dibujó en el cielo la otra noche? Exactamente igual como está dibujado allá en el tabernáculo. Perfectamente exactamente como el Espíritu Santo lo dio por inspiración hace ya tres años en el tabernáculo, y ahora aconteció en los cielos. En la boca de dos o tres testigos sea toda palabra establecida. Primeramente, inspirado por el Espíritu Santo, yo las dibujé en la plataforma. Después, Él mismo descendió y lo vindicó. Mientras que la luna y la luz se iban apagando, oscureciéndose, y en esa edad de la odisea entrando a total oscuridad nuevamente. Y aquí Él viene y lo vindica en la luna. Al mismo tiempo que todas las iglesias se están juntando en una consolidación de la federación de iglesias. Con razón, Isaías dijo, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad este pueblo. Yo sé que no es una cosa popular hablar en contra de las organizaciones, pero esa es la marca de la bestia. Esa es la cosa que nos está conduciendo directamente a eso, fabricando una imagen a la bestia. Yo no digo eso como para estar enojado, yo digo eso porque es la verdad, hermanos. El día vendrá cuando Phoenix se levantará, y quizás yo ya haya fallecido, pero ustedes sabrán que eso fue así, dice el Señor. Eso es verdad. Y cómo es que el gran Espíritu Santo ha vindicado esos mensajes y ha foretold las cosas, nunca fallado una vez. Y cómo es que el gran Espíritu Santo ha vindicado esos mensajes y predijo las cosas para nunca fallar ni una sola vez. ¿Y por qué andamos a tientas en la oscuridad? ¿Por qué es que la gente no despierta antes que sea demasiado tarde? Uno de estos días va a ser demasiado tarde, cuando usted ya haya tomado la marca, y después no habrá, no habrá nada más que usted pueda hacer. Usted entonces estará atrapado en ese sistema y usted estará marcado con ese sistema. ¿Por qué no viene usted a Cristo y sea lleno con la luz del Evangelio de Jesucristo? Y su poder de resurrección que lo puede librar a usted y hacer de usted una candela puesta sobre un cerro. No importa qué tan oscuro se ponga, usted dirá, bueno, ¿por qué debemos hacerlo? Los demás... Escuchen, ahora mismo es el tiempo cuando debemos dejarlo alumbrar, cuando es lo más oscuro. Es entonces cuando la luz alumbra mejor, cuando está en oscuridad. Nosotros debemos siempre permitir que la luz alumbre donde esté oscuro. El profeta dice, oscuridad será sobre los pueblos, y ciertamente es la verdad. Ahora nos damos cuenta lo que hizo a la luna reflejar la luz. Dios mostrando primero en el pizarrón, enseguida por su propia presencia, después en los cielos Él mostró la señal, y después salió el Papa de Roma allá a Palestina, lo cual al ojo natural la gente gritó y se cayeron postrados y adoraron al hombre. Y no tengo nada en contra de Él, que no lo tuviera también en contra de un ministro que se uniera a tal cosa. Es todo el mismo espíritu. Parece como que esa oscuridad se ha asentado sobre la gente a tal grado que piensan que la única cosa que hay que hacer es asistir a la iglesia y ser una persona buena. Registrar su nombre en el libro y de alguna forma muy misteriosa. Dios dará vuelta a la llave cuando usted muera y cambiará ese espíritu en usted y entonces será como Él. Usted está equivocado. Cuando usted muera, ese espíritu que está en usted, así será para siempre. Y recuerden, los fariseos, saduceos y los demás eran gente muy religiosa. Dios es un Dios celoso. Él es celoso y Él quiere que su esposa sea pura. Él la quiere virgen, casta. Nada del mundo en ella, absolutamente nada. Completamente su palabra, parte de Él. Nosotros debemos ser parte de la palabra. No parte del credo, parte de la palabra. No parte de la iglesia, parte de la novia. La iglesia es condenada, sabemos eso. Ella va a la oscuridad, pero la novia va a subir. La iglesia es condenada, ya sabemos eso. Ella pasa a la oscuridad de afuera, pero la novia sube. Ahora, si la gente solo pudiera despertar por unos cuantos momentos y darse cuenta cuál es la gran cosa. Es el orgullo que produce eso. Es gente que quiere seguir como el resto del mundo. Usted no puede hacer eso. Usted no es del mundo. ¿Usted piensa que una mujer ya acostada en su ataúd va a querer saber si tiene el cabello bien peinado? ¿Es la razón que ella va a poner atención de cómo es que está vestida, tendida en el ataúd, igual con algún hombre? Ellos no lo harían. Y esa es la razón que hoy día hay tantas cosas que nosotros tenemos que copiar de nuestros vecinos. ¿O de alguna estrella de Hollywood o alguna moda o algo semejante y es porque nosotros todavía no hemos muerto a Cristo y su palabra? ¿Qué pasa con la iglesia? Nosotros estamos en tinieblas, andando a tientas en oscuridad. Dijo, habrá oscuridad sobre los pueblos. Una oscuridad sobre la gente ahora. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir esto. Lo que hizo que la luna desapareciera fue porque el sol, la tierra, se interpuso en la sombra del sol del sol que se reflejó en la tierra. el mundo atravesó la sombra. Eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que pasa con el presbiteriano, metodista, pentecostales. Eso es lo que pasa con todos nosotros. El mundo ha apagado la luz que nosotros debemos estar reflejando. Da esa vuelta y se mete en el camino y cuando cruzan la deja en tinieblas. y el mundo ha entrado en la iglesia en el nombre de denominación, en el nombre de algún credo. de algún credo. Y somos religiosos y todo esto y todo esto, pero todavía denomina el poder de Cristo para vindicar su palabra que se propone para este día. Y nosotros somos religiosos y todo esto y todo aquello, sin embargo, niega el poder de la resurrección de Cristo para vindicar su palabra que fue profetizada para este día. Solo puede haber luz por medio de la palabra de Dios. Nosotros sabemos eso. Dios en el principio dijo que sea la luz y fue la luz la vindicación de su palabra que él había hablado. Tinieblas, oscurecido. El mundo entró en línea con la reflexión del sol a la luna y la oscureció. Eso es exactamente lo que ha pasado en lo natural o más bien en lo espiritual. Así como aconteció en lo natural, prefiguró y nos anunció eso es exactamente lo que sucedió. Ahora, vean ustedes cómo sale todo eso en el fin. Muchos de ustedes jóvenes no tendrán que envejecer mucho para verlo de cualquier modo aún si ustedes viven tres o cuatro años más. Ahora, la luna estamos estamos ahora en la edad de la iglesia de la odisea. En la edad de la iglesia de la odisea de entre todas las demás iglesias la de la odisea la última la edad de la iglesia tibia Cristo estaba fuera de la iglesia cualquiera que lee la biblia sabe eso Apocalipsis tres él estaba fuera de la iglesia intentando entrar una vez más y no dice que él entró pero a todos los que él ama él reprende y castiga el mensaje reprendería y castigaría a los que él ama ahora estaba tocando a la puerta tratando de entrar pero la oscuridad cortó todo exactamente lo que ha acontecido la luz que ha estado alumbrando pronto estará absolutamente apagada todo se culminará en formar una imagen a la bestia y nosotros bien sabemos lo que eso quiere decir ese ya es el tiempo del fin Dios allá en el principio separó la luz de las tinieblas y eso es lo que Dios está haciendo nuevamente Dios separa la luz de las tinieblas en el principio él dijo sea la luz ahora recuerden no puede haber luz afuera de la palabra de Dios el mismo sol allá afuera es la palabra de Dios vindicada había oscuridad sobre la tierra sobre la tierra neblina y humedad sobre la tierra y Dios dijo sea la luz ahora que si no hubiera venido la luz entonces no habría beneficio en que él hablase pero cuando él dijo sea la luz y la luz vino a existencia vindicando que su palabra era correcta nosotros vivimos por esa luz hoy mismo y la única luz que podemos tener hoy día en la iglesia es Dios vindicando su luz a esta generación a cada generación se le fue dada ciertas cosas que habrían de acontecer en su día todos nosotros sabemos eso los profetas vinieron a la escena ellos la palabra del Señor vino a ellos la comprendieron un vidente en el antiguo testamento quiere decir uno a quien se le revela la palabra y como lo saben ellos es porque tal persona conoce de antemano las cosas que vendrán y así la palabra del Señor vino a ellos en cada edad Jesús les dijo a Juan o más bien acerca de Juan él fue la luz brillante y resplandeciente por un tiempo ¿por qué? Isaías allá 712 años antes que él naciera dijo la voz de uno que clama en el desierto Malaquías el capítulo 3 dijo he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí ven él fue esa palabra siendo vindicada la palabra que fue prometida para ese día él fue la luz porque él estaba trayendo a cumplimiento la palabra que Dios había hablado acerca de él y cuando Jesús vino Juan dijo yo tengo que menguar ahora él tiene que aparecer en la escena y él era la luz por todas las edades ¿cómo es que Dios habló de esa hora que venía? ¿cómo es que aquellos cleros fallaron en verlo? ¿cómo es que ellos fallaron? ¿cómo es que aquellos fariseos y saduceos fallaron en verlo? él dijo escudriñar las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ¿cómo es que ellos fallaron en verlo hermanos? es porque ya había sido profetizado que así harían y es igual hoy que oscuridad está viniendo sobre la gente y aquí estamos Dios ha destinado que su palabra sea manifestada en este día y es la única luz que tenemos y Dios va a permitir que alguien manifieste esa palabra alguien lo va a hacer él lo prometió y él obra exactamente como siempre ha obrado él nunca ha cambiado su forma de obrar él profetiza lo que va a acontecer después él envía a alguien y lo vindica y eso pasa por encima de la cabeza de millones porque tinieblas cubren la tierra en ese tiempo y el pueblo ama la oscuridad mejor que la luz porque la oscuridad tiene mucho placer di una obra de Hollywood no hace mucho donde decía la vida empieza después que se pone el sol ahí es cuando comienza la muerte todos estos clubes nocturnos y donde ellos piensan que están viviendo ellos están muriendo Dios en el principio separó la luz de las tinieblas él siempre ha hecho eso ¿qué es lo que él hace? él por fuerza por medio de la luz venidera él presiona la oscuridad al otro lado de la tierra y eso es exactamente lo que está aconteciendo hoy es un poco antes del día la estrella de la mañana ha salido para anunciar el día venidero y el Espíritu Santo está mostrando su luz vendrá un tiempo cuando la luz y la oscuridad tendrán que ser separadas una de la otra la iglesia y su orden tomarán el orden del día más Cristo y su luz palabra de promesa se irán en el rapto esa es la única cosa que les queda por hacer es un día hoy es el amanecer de un día nuevo para muchos que esperan su venida existe tanta gente buena y sincera hoy día y eso es lo que hace arder nuestros corazones mucha gente buena y sincera así como María y José ellos ya venían de la fiesta y se dieron cuenta que faltaba Jesús mucha gente hace lo mismo hoy día van pensando que Él viene con ellos ahora yo quiero colocar a ustedes esta lucecita para mostrarles cuán infalible es la palabra de Dios todos nosotros aquí en esta tarde los que somos cristianos todos creemos que Jesucristo fue la palabra de Dios manifestada nosotros creemos que Él nació de la Virgen Él fue el tabernáculo en el cual Dios todopoderoso se tabernaculizó aquí en la tierra no solo un profeta no solo un hombre ordinario pero Dios mismo manifestado en la forma de un hombre Él era Emmanuel Dios con nosotros nosotros creemos eso con todo nuestro corazón ahora noten cuando Marta o María mejor dicho y José pensando que Jesús estaba con ellos ellos solo estaban percibiendo que Él estaba con ellos pensando debe estar todo bien Él debe estar con nosotros pero ellos estaban tristemente errados Él no se encontraba y así es mucha gente buena hoy en día ellos piensan y pueden ver la hora acercándose saben que algo está por acontecer ¿qué es lo que hacen? van y se unen a una iglesia pensando que Él está con ellos le estrechan la mano al predicador pensando que eso es todo lo que tienen que hacer Él está con ellos confirmados o bautizados de cierto modo eso es todo lo que ellos tienen que hacer pensando que Jesús está con ellos hermano hermana igual como María y José de la antigüedad gente muy sincera pero aún están equivocados su vida prueba si Jesús está con usted o no su vida muestra si Él está ocupando esto aquí o si Él todavía está en sus cielos o no lo que usted es las obras que yo hago también vosotros las haréis como puede usted tener a Cristo en usted y a la vez el mismo Espíritu en usted negar su palabra y toma mejor un credo no lo puede hacer Él se derrotaría a sí mismo al negar su propia palabra solo porque alguien le puso una interpretación equivocada usted tiene una Biblia y puede leer como cualquier persona sea sincero David dijo a Jehová he puesto siempre delante de mí y tenga confianza que cuando estemos enfrentando este año nuevo lo estamos haciendo en el poder de la resurrección de Cristo a Jehová he puesto siempre delante de mí no seré conmovido noten pues cuán infalible es la palabra María y José ahora para ustedes mis queridos amigos católicos que han dicho que María fue la madre de Dios María ni aún fue la madre de Jesús mucho menos la madre de Dios cómo podría ser correcto en ninguna ocasión él se dirigió a ella como madre nunca vinieron a él una vez y le dijeron tu madre y tus hermanos te esperan afuera él miró sobre su congregación y preguntó quién es mi madre quiénes son mis hermanos miró a sus discípulos y dijo los que hacen la voluntad de mi padre tales son mi madre y mi en la cruz cuando él estaba muriendo él también habló la misma cosa le dijo a Juan Juan este hombre aquí hijo he aquí tu madre no fue madre he aquí tu hijo sino mujer he aquí tu hijo no fue ven ella no fue la madre de Dios ella solo era una matriz prestada que Dios usó no fue más que cualquier otra mujer que Dios hubiera tomado la noción de usar puede ser que él use la matriz del corazón suyo para declarar a su hijo si usted solo se lo permite ven no la madre de Dios se hubiera necesitado una sensación para que aún fuera la simiente de María pero él ni fue simiente de María todo completo fue Dios el creador si el primer Adán allá en el principio fue creado sin padre y madre el segundo Adán igual y cualquier cosa menos que eso no lo hubiera puesto a él a la par con él correcto el mismo Dios él creó un cuerpo en el cual él mismo habitó ahora nos damos cuenta miren como miren si María fuera la madre de Dios como ella habló tan erradamente ella dijo tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas negando el nacimiento virginal tu padre José y yo te hemos buscado observen bien a ese muchacho de 12 años de edad niño de 12 años de edad diciendo no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar debatiendo allá con esas denominaciones ahora si él anduviera en los negocios de José él hubiera estado en el taller de carpintería José no era su padre Dios era su padre no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar allá a la edad de 12 años con esos sacerdotes sabios ni un día en la escuela pero sin embargo ellos se pasmaban de la sabiduría y miren él era la palabra cuando él nació ya era la palabra él todavía es la palabra noten la palabra no acepta nada falso ella dijo tu padre yo te hemos buscado con lágrimas dijo no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar reprendió a su propia madre porque él era la palabra hubiera habido una pregunta en la mente de alguien si aquí María quien una vez dijo que el Espíritu Santo le había hecho sombra y dio a luz un hijo y aquí estaba llamando a José el padre la palabra es infalible no puede fallar no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar y él andaba en los negocios del padre no en los negocios de José haciendo puertas y cosas de carpintería él andaba en los negocios de su padre enderezando la política religiosa que tenían allá en ese día no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar sí señor mucha gente hoy día en muchas de estas iglesias finas están entrando a ese concilio de iglesias no es que están entrando ya están ahí ellos están percibiendo que eso es exactamente la cosa que deben hacer amistosamente buenos porque no nos podemos unir todos pues han estado tratando por años de hacer bautistas a todos los metodistas y a todos los bautistas peregriterianos los pentecostales han tratado de hacerlos a todos ellos pentecostales usted no puede hacer eso pero un concilio es la respuesta para todos esa es la respuesta es lo que la biblia dice que harán y eso es exactamente lo que ellos han hecho iglesias amistosas si señor una confraternidad muy bien tengamos compañerismo la biblia dice como pueden andar dos juntos si no están de acuerdo algunos de ellos niegan el nacimiento virginal 80% de las iglesias protestantes niegan el nacimiento virginal y niegan el bautismo del espíritu santo ellos niegan las señales de su venida el poder de la resurrección ellos niegan que él es el mismo ayer y hoy por los siglos como puede usted cuando dios puso todo este caos en el mundo porque una mujer un día dudó una pequeña fase de su palabra satanás le dijo la verdad todo excepto una cosa pero esa fue la cosa que causó todo el problema ahora si todos estos dolores de corazón y tristeza que usted tiene que encarar todo es porque se dudó una pequeña fase de la palabra piensa usted que una pequeña fase de duda nos considera la entrada por esa razón Jesús viene por una virgen limpia pura llena del Espíritu Santo y no del mundo sino llena del poder de Dios oh que hermoso es saber que existe la posibilidad de entrar a ese grupo como se hace usted nunca lo hará al unirse a una organización usted lo hará cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo místico de Jesucristo levantado con él en la resurrección libre de la muerte y el pecado esa es la única manera tinieblas grandes denominaciones y ahí un grupo de hombres se juntan y fijan sus ideas acerca del asunto y en eso caen de nuevo en un enredo igual como en el principio en tal caso no existe ninguna esperanza usted simplemente está perdido y todos parecen estar tan emocionados con esto de iglesias amistosas pensando que Dios estará con ellos bueno el milenio va a comenzar cuando todo el concilio se junte allá y todos los movimientos ecuménicos y lo demás y ellos se unen que es lo que están haciendo haciendo una imagen a la bestia un poder donde todos los que no son denominacionales y los demás los que no se unan a ellos tales serán echados fuera solo observe y vea si eso no acontece lo tengo escrito aquí el mismo día que nosotros el señor me permitió ver eso en 1933 y aquí está exactamente de la manera en que la manera que lo dijo llegando igualito de la misma manera como es que el papa saldría de Roma y lo demás ahora ellos son gente buena pero equivocados josef y maría eran gente fina pero muy equivocados pero que fue dios usó un muchacho de 12 años de edad para mostrar que esa palabra tiene que mantenerse pura exactamente lo que era y como había sido desde el principio él fue nacido virginalmente si así fue pensando que él iba con ellos cuando se unieron a las iglesias y lo demás pero así no fue ahora pero a los elegidos ahora esas son las tinieblas y ahí me pudiera quedar en eso por otra hora pero a los elegidos preciosos y amados santos de dios yo les digo a ustedes en este año nuevo shalom la paz de dios ahora está aquí si yo pudiera haber estado allá antes de los días cuando el mundo fue creado y mirar hacia acá y ver la cosa completa y el padre me hubiera dicho en que día quieres vivir yo hubiera dicho ahora en esta hora esta es la hora esta es la hora más grandiosa que ha llegado a la iglesia momentos antes de la venida del novio la iglesia verdadera del dios viviente debería de estar encendida resplandeciendo con la luz del evangelio siendo vindicada entre ellos levántate y resplandece que ha venido tu luz la luz de este día Isaías fue la luz de su día Noé fue la luz de su día porque él tenía la palabra manifestada y el evangelio las palabras de la biblia para este día esa es la luz de este día qué tiempo tan glorioso el que estamos viviendo ahora buenos días quiere decir paz las tinieblas se están juntando para qué se están juntando para mostrar la luz Isaías 61 levántate y resplandece que ha venido tu luz esa es la razón que yo puedo decir shalom la luz ha venido a usted la paz de Dios a la mujer elegida a la dama elegida a los que Dios antes de la fundación del mundo llamó y ordenó los demás nunca lo verán ellos nunca sabrán nada acerca de eso así dice la biblia y Jesús dijo ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere y todo lo que el padre me da vendrá a mí eso es ahí estuvo Judas la luz resplandeciendo aquí pero atrás en su corazón había simiente oscura cuando llegó el reto se mostró la oscuridad aquí estaba una mujercita toda llena de tinieblas aquí al frente pero aquí abajo había una simiente predestinada y cuando vino la luz esparció la oscuridad y se manifestó sabemos que el mesías viene y cuando él venga él nos declarará estas cosas jesús dijo yo soy él pero Judas lo dudó sin embargo se suponía que andaba en la luz ven la luz aquí arriba no importa es la luz aquí abajo donde cuenta la luz aquí arriba caminará y tendrá compañerismo y todo lo demás pero cuando entra el verdadero poder de Dios no puede regresar a esta simiente muerta se reflejará en alguna denomación pero cuando está aquí abajo una genuina simiente predestinada cuando esa luz desciende aquí y despide a toda la oscuridad de usted y lo coloca a usted en compañerismo con Cristo Él fue quien le dio a usted la vida antes de la fundación del mundo de otra manera usted nunca lo verá lo que Dios ha dicho ahora para ustedes la simiente predestinada Shalom Amén que la paz de Dios descanse sobre ustedes porque ya estamos llegando al fin estamos muy cerca del fin vamos a hablar de ese grupo por un rato Shalom la luz de Dios ha venido la palabra la luz es vindicada nuevamente para que ustedes puedan ver las manifestaciones de la promesa de Dios para este día escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna ellas testifican del día en que estamos viviendo que es la luz del día que ha prometido la biblia para este día vean que hora es con razón Jesús los arprendió por no creer a Juan él era la luz porque el profeta dijo que él vendría y ahí estaba él la luz manifestada ellos no lo vieron ellos no lo comprendieron ellos pensaban que él era el Mesías y pensaron otra cosa y esto es otra cosa ellos fallaron en reconocerlo Jesús vino dos luces no pueden resplandecer a la misma vez no pueden resplandecer una luz de iglesia y la luz de Dios a la misma vez tiene que ser la luz de Dios que opaca la luz de la iglesia y eso es exactamente lo que está aconteciendo hoy día Dios Dios separando el sistema de iglesia de su luz de la palabra prometida de esta hora en la que estamos viviendo esa es la verdad amigo puede ser que usted no quiera creer eso pero espere y dese cuenta si es así o no no se espere vale más que entre hoy mismo mientras hay oportunidad de entrar la palabra es luz cuando es vindicada mientras la palabra prometida para este día no es vindicada todavía no es luz no puede ser si Dios dijo sea la luz y ningún sol vino a existir existencia no existe ninguna señal de luz pero cuando Dios dijo sea la luz y hubo luz cuando Dios prometió un Mesías el Mesías vino entonces su palabra fue cumplida y él fue la luz de la hora cuando él prometió a Noé y les prometió a otros y a los demás ellos eran la luz de la hora y hay una luz de la hora presente ese es Jesucristo en el poder de su resurrección su palabra que es prometida para este día las obras que yo hago también vosotros las haréis y mayores que estas haréis porque yo voy al padre mayores obras mayores cosas que él hizo lo creen yo si lo creo parece humilde parece que pasa por encima de la cabeza de la gente fíjense cuando él estuvo aquí en la tierra como podría uno hacer obras más grandes yo he traducido eso muchas veces más pero de la misma cosa mayores dijo él en san juan 14 12 mayores que estas haréis notaron ustedes cuando él fue a convertir el agua en vino primero tomó el agua una sustancia ya creada y la convirtió en vino cuando él alimentó a 5 mil personas tomó un pescadito que en una vez nadó en el agua lo partió lo repartió y multiplicó la creación él tomó pan que una vez fue trigo ya hecho pan lo partió y lo repartió al pueblo y aún se le devolvió de lo que sobró creación multiplicada pero en los últimos días donde no existe ninguna señal de creación él lo habla a la existencia de todos modos y muestra ser el mismo dios que fue en el principio él puede crear ardillas él puede crear lo que él quiere porque él es dios mayores cosas que éstas haréis porque yo voy a mi padre la palabra es infalible y tiene que ser manifestada y tiene que ser cumplida mayores que éstas haréis no multiplicando sino hablándolo a creación noten ahora en la palabra cuando él prometió dónde en dónde estamos entonces en qué día estamos viviendo qué hora es la manifestación de la palabra de dios así como es en cualquier hora tienen el mensaje sobre las siete edades de la iglesia fíjense exactamente cómo es que cada una de esas bestias que salió y las bestias que la siguieron fíjense si no dio exactamente en el blanco en las edades de los reformadores y en toda edad exactamente de la manera que debería ser exactamente lo que dijo la palabra y así mismo se manifestará hoy el Espíritu Santo exactamente como la Biblia dijo que sería vemos las sombras en los cielos y sobre la tierra y todas las cosas y los concilios y las cosas que se están alistando y vemos manifestándose en medio de todo eso el evangelio glorioso de Jesucristo prometido para este día estamos viviendo en un tiempo hermoso shalom a ustedes que tienen la palabra en su corazón escogidos antes de la fundación del mundo para oír la palabra de este día pero si no es así con usted entonces será un año malo para usted por delante si es así con usted es un mundo tremendo para usted por delante o un tremendo día un año tremendo el que viene ahora este año nuevo no para dar vuelta a una página nueva mucha gente trata de voltear una página nueva en el año nuevo para para luego devolverla al día siguiente como un cuento que yo estaba leyendo el otro día una mujer le gritó a su esposo quien se había levantado temprano y salió y recogió el periódico y estaba leyendo el periódico matutino ella dijo hay algo nuevo en las noticias él dijo no la misma cosa pero con personas distintas y así es hoy día la misma cosa tenemos una nueva organización pero la misma doctrina le dan sus palmadas y alguien sale por acá o por allá con sus distintas fases este es un nuevo día aleluya este es un día en que nos debemos de levantar y resplandecer en el poder de jesucristo oscuridad asentándose sobre la tierra debe de haber un día nuevo para nosotros sí en verdad haciéndolo exactamente de la manera que lo hace pero fíjense a su palabra y vean la promesa que es prometida para este día y se darán cuenta si están viviendo en la luz del día o no cambiando el calendario no cambia el tiempo eso solo cambia el calendario ahora escuchen atentamente hagan lo que hizo David pongan su futuro en su mano como como sabré yo que debo hacer hermano Branham ponga su futuro en su mano no importa lo que venga o lo que vaya confía en él él es la palabra ahora vean David dijo su tiempo está en mi mano esperad en él en todo tiempo siempre esperad en él él sabía quien guardaba el futuro David sabía y por eso él podía decir esto hay uno solo que controla el futuro y ese es Dios así que si él controla el futuro permítale que lo controle a usted muy bien hay gente que dice pero hermano Branham yo he tratado y he tratado pero espere un momento paciencia es virtud paciencia es virtud del Espíritu Santo los que esperan en Jehová sus fuerzas renovarán usted dice como podré yo esperar más tiempo solo siga esperando cuando cuando usted haya hecho todo lo posible por pararse firme entonces párese manténgase firme cómo es que lo voy a hacer parece firme él dijo que es la verdad y es la verdad él dijo que que acontecerá como yo no sé pero acontecerá él así lo dijo él lo prometió si él lo prometió así va a acontecer eso es todo no puede demorarse así que sólo recuerde dios tomó miles de años para cumplir su promesa de un salvador que vendría dios tomó cuatro mil años para cumplir esa promesa pero él sabía desde el principio exactamente cuando iba a acontecer él sabía nadie más sabía él solamente dijo que acontecería y cuando ocurrió el pueblo estaba en tan grande desilusión que ni aún sabían cómo aceptarlo si esa misma cosa no se ha repetido igual siempre sucede así nunca falla de ningún lado siempre que es lo que él hizo durante estos años él mostró tipos de su venida él lo mostró en José si usted estudia la vida de José aborrecido de sus hermanos amado de su padre porque él era espiritual porque él veía visiones los demás no veían visiones ellos eran patriarcas pero no vieron visiones ni tampoco interpretaron sueños pero ellos estaban celosos de él y él fue vendido por casi 30 piezas de plata sacado del pozo donde él debiera haber muerto se sentó a la diestra de faraón y cuando él dejaba el trono sonaba la trompeta doblad la rodilla viene José exactamente igual que con Jesús está a la diestra de Dios y cuando él deje el trono las trompetas sonarán y toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios exacto él lo mostró en tipos como con David cuando él estaba allá un rey rechazado mirando sobre Jerusalén llorando cuántas veces te hubiera yo juntado como la gallina a sus polluelos pero tú no quisiste por todas las edades él lo ha mostrado en tipos sabiendo que algún día el último tipo sería cumplido y la manifestación total de su Mesías prometido estaría en escena y cuando viniera la promesa completa aunque él lo tipificó día tras día año tras año él lo tipificó y cuando vino a la realidad ellos no lo creyeron él ha hecho la misma cosa lo ha tipificado y lo ha mostrado en las edades de la iglesia y todo aún hasta la hora que vivimos y el pueblo aún está en oscuridad parece como que ellos no pueden comprenderlo que cosa tan triste no es más que cuando uno ve a un joven en la calle un individuo bien formado con su cabello que se lo riza como lo hacen las mujeres y con ropa ceñida al cuerpo y con un suéter largo colgando y con zapatos color púrpura masculino oh vaya que cosa tan horrible para decir que es hombre que cosa tan horrible para decir que es hombre correcto luego se ve una mujer que debe ser delicada y amable y sale con patalones de hombre un cigarro en la boca y el cabello bien corto que cosa y decir que es mujer jesús llamó a maría mujer a estas no se les debería ni decir así solo llamar las hembras noten y la hora porque que algunas veces gente que reclaman y piensan que son sinceros pero una densa oscuridad los tienen esto la biblia dice que ellos estarían así lean isaías 6 y dénse cuenta si las mujeres no deberían ser de esa manera en los últimos días son exactamente lo que la biblia dijo que serían es la palabra de dios jeremías y otros hablaron de esta hora en la que estamos viviendo ahora porque ellos vieron el fin desde el principio así que vemos estas cosas y la densa oscuridad sobre el pueblo si dios por miles de años vino mostrándose en tipos y todo y finalmente ellos no lo conocieron cuando el vino aunque él fue tipificado en jose y david y elías y todos aquellos él fue tipificado en todos ellos y aún no podemos comprender por qué ellos no lo vieron y ahí estaba ahí en la escritura en Belén de Judea él habrá de nacer encontramos eso en la escritura cómo es que él habría de nacer de una virgen una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel ¿por qué lo mataron? porque él se hacía Dios y él era Dios seguro ellos mismos lo admitieron dijeron él mismo se hace Dios igual con Dios diciendo yo soy el hijo de Dios pues él era la Biblia dice que él debería ser llamado consejero príncipe de paz el Dios todopoderoso el Padre eterno admirable eso es lo que él era porque ellos no entendieron eso con razón él dijo deben escudriñar las escrituras ellos dijeron nosotros somos discípulos de Moisés dijo si ustedes fueran discípulos de Moisés me conocerían a mí Moisés escribió de mí y ellos no lo sabían y la hora está sobre el pueblo nuevamente cuando ellos correrán a sus credos y cosas en vez del amoroso Jesús correcto estas cosas grandes vienen y los están llevando a más y más oscuridad y Dios lo está declarando aquí en su palabra y por señales y maravillas en los cielos y mostrando prediciendo las cosas que luego acontecen exactamente a la hora y al minuto lo que acontecería y ellos continuamente siguen por la misma vía parece como que ellos no lo pueden evitar gente buena si señor haciendo la misma cosa hoy como ellos hicieron allá nosotros somos criaturas del tiempo Dios es criatura de la eternidad Dios es criatura de la eternidad él nunca comenzó y él nunca terminará porque no se entrega usted a él mire hacia arriba y resplandezca con el gozo de la luz de la palabra de Dios que está brillando hoy día porque es que la gente no puede ver eso amigos escuchen yo soy su hermano yo los amo no sería más fácil para mí tolerar y seguir adelante y decir bueno yo me comprometo con esto yo me comprometo pero es que yo no soy hecho de tal material no señor cuando es la palabra es la palabra Dios nos ayude a pararnos por aquello que es la verdad sí señor eso estaría bien seguro y uno recibiría más palmadas en la espalda pero qué haré yo parado allá en aquel día cuando los dedos huesudos me apunten en la cara y me digan tú sabías mejor pero fallaste en decirnoslo ah no yo seré como Pablo porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios la sangre de ningún hombre está sobre mí que esto corra por donde quiera aún es la verdad Dios lo sabe y él lo respalda y dice que es la verdad vuelvan a qué al hermano Branham usted usted sería un necio al hacer semejante cosa vuelvan a Cristo y él es la palabra vuelvan a Cristo aléjense de los credos vuelvan a a mí no importa que usted quizás comenzó su credo hace 500 años o que usted apenas eso no quiere decir nada con Dios aquellos saduceos y fariseos comenzaron mucho antes que usted y fueron condenados o usted trata de fijar su evidencia del Espíritu Santo sobre diferentes acciones yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo que es lo que hace los pentecostales dicen hablar en lenguas es la evidencia inicial del Espíritu Santo yo he visto a brujas y hechiceros hablar en lenguas en lenguas y tomar sangre de una calavera humana y profetizar y aún negar que existía tal cosa como Dios yo he estado en los campamentos de los brujos donde colocan un lápiz en la mesa y lo hacen brincar para arriba y para abajo y que escriba en lenguas desconocidas e interpretarlas correcto eso no tiene nada que ver con sin embargo yo creo que Dios habla en lenguas desconocidas a través de su pueblo pero es que le dan mucha importancia a eso por qué debe haber un intérprete por qué tiene que ser un mensaje a la iglesia luego ustedes acá dicen los frutos del Espíritu de esa manera es como sabemos amor, gozo de esa manera es como tenemos la evidencia así es entonces la ciencia cristiana los tiene vencidos a todos ustedes ellos ejercitan eso más que todos ustedes pentecostales metodistas y bautistas juntos fíjense qué es lo que acontece permítanme mostrarles los frutos del Espíritu y veremos si usted desea seguir esa línea vamos a tomar a Jesús que Dios me perdone por estas palabras que voy a decir voy a darle la espalda a Él por un momento para mostrarles a ustedes tomemos el concilio de hombres aquí este concilio de hombres aquí en esta tarde yo diría señores hay un muchacho joven por aquí con el nombre de Jesús de Nazaret no tenga nada que ver con Él ¿quién fue el primer? ¿qué nos enseña la Biblia? Dios es amor ¿quién fue el primero con usted cuando usted nació? su amable sacerdote correcto ¿quién vino a verle cuando estaba en necesidad no tenía dinero y le prestó dinero su amable sacerdote exactamente ¿quién le puso la mano en el hombro en el hombro de su madre cuando estaban a punto de separarse y oró a Dios para que se reunieran su amable sacerdote ¿quién fue el que tomó parte con usted cuando usted y su vecino estaban en pleito y los reunió en compañerismo su amable sacerdote correcto ¿quién es el que va a decir las últimas palabras sobre usted algún día ¿quién es? otros lo dejarían ahí para que se pudra pero su amable sacerdote viene y lo bendice y envía la palabra de Dios con usted su amable sacerdote ¿qué es este hombre que llamó a Jesús de Nazaret? ¿sí? ¿de qué escuela vino de Nazaret? ¿ven? ¿de qué escuela vino él? su amable sacerdote tuvo que sacrificar toda su vida su abuelo fue un sacerdote su tatara 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 abuelo fue un sacerdote él puso todo su tiempo en la organización él está entrenado en la palabra él sabe de qué está hablando ahora estamos hablando de los frutos del Espíritu bondad amor gozo paz entendimiento longaminidad paciencia ¿ven? frutos del Espíritu ¿qué de este Jesús? ¿de dónde vino él? no tenemos palabra alguna que él haya salido de cualquier escuela todo lo que él hace es tratar de deshacer las escuelas que nosotros hemos edificado ahí como que no hay mucho fruto del Espíritu ¿verdad? ¿qué hizo él allá con aquellos pobres vendedores y hombres de negocios que tenían que ellos no crían ovejas así que estos pusieron un pequeño redil y así los hombres podrían traer una oveja ese pobre hombre de negocios él quiere ofrecer una oveja porque es el requisito de Dios este trae la oveja para venderla al hombre de negocios y así él puede ofrecerla para su alma ¿qué es lo que ha hecho este Jesús de Nazaret les tumbó las mesas a patadas tomó un poco de cuero y lo trenzó y con eso echó fuera a esos sacerdotes y llamó a su amable sacerdote una víbora en la hierba un hipócrita ahora ¿dirá usted que eso es fruto del Espíritu? ciertamente que no entonces ¿a dónde está llegando su fruto del Espíritu? es como cuando pensamos de compasiones y él pasando por una multitud de gente multitudes acostados ciegos tuyidos afligidos secos cojos paralíticos y no sanó ni uno de ellos y él lleno de compasión personas con una mente carnal nunca lo entenderán los seminarios no lo enseñan es una revelación ciertamente ahí terminan los frutos del Espíritu ¿verdad que sí? aquellos sacerdotes tenían diez veces más el fruto del Espíritu ¿cómo va uno a saber cuál es lo correcto? la manifestación de la palabra hablada de Dios siendo manifiesta la luz de la hora ciertamente ahí tienen lo que es la evidencia del Espíritu Santo creyendo la palabra de Dios cuando es manifestada él era la palabra manifestada y algunos de ellos allá lo negaron se rieron se mofaron de él y le llamaron de adivino algún espíritu maligno ahí está la evidencia hablando en lenguas y la evidencia de los frutos la única evidencia que hay es cuando el hombre cree la palabra escrita cuando esta es vindicada camine usted en esa luz Jesús era la luz de la hora porque él era la palabra prometida de la hora y él trató de decirles pero ellos estaban en demasiada oscuridad para entenderlo así es hoy ahora ahora nosotros somos criaturas de tiempo encomiendes encomiendes sus caminos a él y él traerá un buen futuro porque nosotros le vemos como él es en la palabra ustedes han visto que él vindica la palabra prometida de este día lo pueden ver en las señales en la luna lo pueden ver en las iglesias usted dice en la iglesia que tiene que ver eso con la iglesia un momento la luna representa la iglesia jerusalén es la ciudad religiosa más antigua que se conoce en el mundo melquisedec vino de esa ciudad rey de salem rey de paz rey de jerusalén correcto la ciudad más antigua en el mundo y esa fue una luna como donde fue establecida la ley y aquí viene esta ola de oscuridad gentil y él dijo que ellos la iglesia oyerían las paredes de jerusalén hasta que la dispensación gentil sea cumplida y aquí está estamos viviendo en eso ella está regresando tan cierto como mi nombre es William Branham sí señor lo podemos ver hay sombra sobre ella fue mostrado de antemano predicho llamando fuera a los elegidos ellos siguen a tientas en la oscuridad los demás mientras prosiguen muy bien ahora vemos su palabra vindicada nosotros creemos y si él vindica la palabra de hoy lo que es que me importa a mí lo que trae el año que me importa lo del año entrante que me importa si hoy vivo o muero toda la palabra que él prometió será vindicada cada una si él lo puede hacer hoy después de haberlo prometido hace dos mil años si desde hoy faltan cien mil años Jesús sí regresará a la tierra en un cuerpo visible por una iglesia redimida la novia y la sacará de aquí sin importar lo que viene lo que va las modas lo que sea y la gente puede seguir en completa oscuridad y creer cualquier cosa que desean creer pero Jesucristo sí regresará otra vez por lo tanto yo confío el futuro a él señor Dios yo no sé qué cosa trae el mañana pero yo sé que tú controlas el mañana su palabra es como una gran sinfonía ¿cuántos de ustedes han oído alguna vez una sinfonía? bueno todos ahora recuerden una sinfonía es cuando se toca la música en un drama yo creo que tengo eso correcto una sinfonía Pedro y el lobo ¿recuerdan eso? aquel cuento como es que ellos yo he oído eso como es que con los tambores hacen que el pajarito carpintero picote y luego Pedro sale y el gruñido del lobo y el toque de los pitos una sinfonía ahora si usted no entiende una sinfonía eso es mucho ruido para usted si no lo entiende usted tiene que comprender lo que es todo es hecho por señales y movimientos pero eso forma un drama en esta sinfonía ahora notamos que el único que entiende una sinfonía es el compositor y los que están interesados en conocer de eso que conocen sus cambios saben que está sucediendo el compositor conoce cada movimiento desde el fin hasta el principio o desde el principio hasta el fin ¿sabían ustedes eso? el que lo escribió él compuso esto él conoce cada pequeño empalme si él conoce cada empalme de la misma manera tiene que conocerlo el director para dirigirlo ahora ¿cómo va usted a torcer su credo en eso? un pequeño error de esa vara esa señal una pequeña señal mal hecha en el empalme hará que se desvíe toda la orquesta toda la sinfonía estará en ruina ahora usted sabe que eso es verdad el compositor y el director tienen que estar en el mismo espíritu por eso es que el ministro y la palabra de Dios la gran sinfonía de Dios que él ha estado tocando desde el primer alba el ministro en la palabra no debe mirar aquí y decir yo creo que esto debe ser se debe de hacer eso de esta manera él tiene que seguir tal como la hoja de música dice que lo haga y así es como el evangelio tiene que ser predicado así como la palabra dice que se haga usted sabe que si le mete un credo la cosa está toda mal todo tiene que cuadrar para hacer que el drama salga exactamente bien el director tiene que dirigirse por lo que ha dicho el compositor el ritmo exacto la música también ahora observe todo es hecho por señales y tiene que ser la señal correcta para producir el sonido correcto Pablo dijo si la trompeta diera sonido incierto quien se preparara para la batalla ahora usted puede ver el compositor Dios quien escribió la Biblia es completamente la revelación de Jesucristo él ya conocía los cambios de tiempo y el hombre el director que está dirigiendo los señales de la edad tiene que ir exactamente con los señales aleluya y el hombre el director que está dirigiendo la señal de la edad él tiene que seguir exactamente con las señales de la Biblia aleluya vaya 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 oh hermano hermana que pasa con el mundo porque estoy loco yo hay algo mal en algún lugar la sinfonía no está en armonía con la hoja de música ellos están fabricando credos de iglesia y cuanta cosa más cuando es la palabra que debe ser predicada y manifestada algo está mal con los directores luego toda la banda está confundida y no saben qué hacer todos están enredados qué es lo que pasó por qué hicieron esto cómo pasó esto esto cómo aconteció ahora ellos no saben qué hacer esparcidos porque nunca llegó en armonía con la palabra eso es lo que pasa con nuestro así llamado avivamiento del último día eso es lo que pasa con nuestro mensaje pentecostal hemos perdido el ritmo de la Biblia fuimos y nos organizamos como ellos hicieron allá ella se salió del ritmo que Dios tenga misericordia ojalá tuviera yo palabras para hacer eso penetrar como fuera que yo lo pudiese abrir y llenarlos que no pueden ver mi hermano y mi hermana tiene que estar en armonía el director tiene que estar con la palabra cuando la palabra dice una cosa no diga usted otra cosa eso le dará la señal equivocada entonces toda la cosa se sale de ritmo correcto la palabra de Dios es una gran simpatía una sinfonía mejor dicho perdóneme usted tiene que comenzar como él en la música usted tiene que comenzar con él noten entren en el ritmo usted dirá bueno yo me uní a una iglesia ese no es el ritmo yo también me uní ese no es el ritmo yo fui al altar y yo dije yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Satanás hace la misma cosa ese no es el ritmo ve usted es que se ha salido del ritmo qué pasó quizás algún director le dijo estreche la mano y registre su nombre en el libro únase a nuestro club a nuestra organización todos están fuera del ritmo entonces cuando la cosa verdadera comienza a acontecer aquí entre un grupo pequeño usted dirá bueno y que de eso ellos están fuera de armonía regresen a la palabra y vean quien está fuera de armonía vean lo que Dios prometió vean lo que el compositor ha dicho al respecto es que tienen a todos en su audiencia esa es la razón que todo mundo está mirando por todos lados cuando la iglesia debería ser admirada como una estrella brillante y resplandeciente una luz asentada en un cerro que ningún hombre pueda brillar más ningún hombre la pueda opacar y hoy día es el hazme reír del mundo entero porque los directores la sacaron de la armonía del compositor ven lo que quiero decir están dando pasos que no existen los músicos ya casi no saben qué hacer la iglesia todos están en un enredo hemos estado hablando de toda esta cosa por todos los años y condenándola y ahora uniéndonos con eso o algo está mal en algún lugar noten uno tiene que comenzar en la música así como él entre en el ritmo entre en la palabra prometida vea como él lo hizo allá en el principio vea como él lo hizo a la mitad de la edad vea como él lo hace hoy siempre igual observe al director cómo es que él lo hace si él no lo hace si él no lo hace si él lo apunta a usted a alguna organización jamás hubo un director que hizo eso un director siempre lo apunta a uno a la palabra los profetas de la antigüedad apuntaron a la palabra ellos eran la palabra ellos vivieron la palabra y qué hizo eso eso manifestó a Dios eso vivificó la palabra escrita para ese día por cuanto a ellos llegó la palabra a ellos fue revelada esa fue su roca aleluya Jesucristo la palabra de Dios es nuestra roca sobre esta roca edificaré mi iglesia la roca revelada de Dios shalom al creyente verdadero estamos en el tiempo del fin sobre esta roca edificaré mi iglesia la revelación de la palabra uno dijo bueno tú eres un gran hombre tú eres como Moisés tú eres un gran hombre tú eres como eso no es pero la revelación dijo tú eres el hijo de Dios dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos sobre esta verdad revelada edificaré mi iglesia qué es él es la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios el verbo era Dios y el verbo todavía es Dios él es el mismo hoy manifestándose como era Moisés y Elías y los demás y Jesús y el mismo Dios hoy por eso es Jesucristo el mismo ayer hoy y por todos los siglos Hebreos 13 8 ven ellos no lo apuntaron a uno a un grupo más bien lo apuntaron a uno a una persona lo apuntaron a uno a una palabra Dios ¿dónde comienzo yo hermano Branham? en la cruz comience en la cruz con él arrepiéntanse crea la palabra eso es lo que dice la Biblia después siga con el ritmo del resto de la palabra usted dice bueno qué debo hacer siga con el ritmo de la palabra si arrepentimiento es la primera cosa en reconocimiento haga eso ese es su primer paso ponga su siguiente paso donde dice la palabra siga siga y siga y así marchando con él no rompa el ritmo si usted es parte de la sinfonía de Dios no rompa el ritmo de la palabra no pregunte bueno ¿por qué? ¿por qué aconteció esto? yo lo intenté hermano Branham y cuando ellos me echaron ¿sabe usted qué hice? por poco memoria de hambre no pregunte ¿por qué? él conoce el ritmo cómo se ha cambiado y qué pasiones se ha cambiado sí, señor porque se ha escrito él conoce el ritmo cómo es que tiene que cambiar y qué dobleces tiene que dar sí, señor porque así está escrito él conoce todo él conoce el ritmo no pregunte ¿por qué? créalo Dios se ha movido por el tiempo de la historia con su palabra prometida en cada edad y nunca ha fallado ni ha quebrantado el ritmo por el poder de Dios cuando era asunto del pueblo vindicado y elegido el ritmo de su palabra en los días de Noé el ritmo de su palabra en los días de Noé en los días de Moisés en los días de Elías en los días de Juan en los días de David en los días de Jesús y así los demás manteniendo el ritmo de la palabra por todo nunca lo ha quebrantado y él ha descendido a través de toda la historia y la simienta elegida que lo vio y lo creyó ensamblaron perfectamente con ese ritmo los otros dicen bueno pero la iglesia dice eso no tiene nada que ver usted no nació para hacer eso usted ha nacido en la palabra porque usted nació en Cristo Cristo es la palabra si señor cada uno en su edad usted dice bueno yo solamente le voy a decir hermano Branham yo no puedo mirar hacia adelante entonces mire hacia arriba Dios prometió si usted mirará hacia arriba para mirarlo a él shalom paz la paz de Dios descanse con usted usted dice hermano Branham entonces por qué las otras se mofan de mí usted sabe otras se mofan de mí y dicen que yo tengo cabello largo que soy anticuada para las mujeres los hombres porque yo creo la Biblia tú ya no tienes más compañerismo con nosotros nosotros no te podemos aceptar porque tú crees así y asá y saben ustedes que así exactamente está escrita la palabra entonces Dios está obligado a ustedes a respaldar eso ciertamente no importa lo que ellos digan para burlarse Dios es un Dios celoso recuerden sufriendo por causa de su palabra son los dolores de crecimiento de su gracia cuando uno sufre por causa de su palabra solo son los dolores de crecimiento usted sabe como un muchacho de 10 12 años de edad tiene dolores llega y dice mamá me duelen los brazos y me están doliendo mis piernas y así son dolores de crecimiento eso muestra que él tiene buenas vitaminas él está creciendo y cuando alguien empieza a burlarse de usted diciendo ella es anticuada mírenlo él es o yo les digo él antes era muy bien solamente recuerden son dolores de crecimiento es que la persecución les sirve de bien son dolores de crecimiento oh si él permite cruces y encrucijadas y empalmes él siempre hace eso para perfeccionarnos para su servicio él permite que esas cosas sucedan no pueden entender eso él hace eso para poder perfeccionarlo a usted para el llamamiento al cual él le ha llamado esos son sus dolores de crecimiento él hizo así a Daniel ustedes saben él logró así con los jóvenes hebreos en el horno ardiente ¿qué les hizo el horno ardiente? el horno ardiente solo sirvió para desatar las cuerdas que los tenían sujetos eso es todo lo que les hizo el horno solo les quemó las ataduras algunas veces se requieren pruebas para romper de nosotros las cuerdas del mundo para sacarlo a usted del mundo puede ser que primero lo tenga que sacar de sus credos como el hombre ahogándose en el río primero uno tiene que sacar el hombre del río antes de poder sacar el río del hombre en veces así es como Dios tiene que hacer permita usted que lo echen fuera una vez después le sacarán el mundo de usted primero tiene que sacarlo a usted del mundo algunas veces estos dolores de crecimiento hacen eso o si Dios se para firme en la palabra prometida para cada año nuevo Él se para en la palabra este año para cumplir lo que Él tiene prometido para este año lo que sea yo quiero estar en todo el centro de su voluntad en el futuro como ellos lo hicieron allá como Abraham cuando Él llegó a su encrucijada Él no sabía cómo lo iba a hacer Dios le dijo yo te voy a dar un hijo Él esperó 25 años por eso finalmente llegó el hijo luego dijo Dios ahora por este hijo yo voy a hacerte el padre de muchas naciones llévalo allá arriba y mátalo llévalo allá arriba y mátalo destruir la misma cosa por la cual Él había esperado por 25 años llévalo allá arriba y mátalo Abraham no se preocupó eso nunca le molestó él recogió la leña y la colocó sobre un asno y se llevó a su hijo lo llevó a la cumbre del cerro para ofrecerlo porque Abraham sabía que lo había recibido como uno de entre los muertos la matriz de Sara estaba muerta y él estaba estéril así que no había ninguna manera y él ya tenía 100 años y ella 90 así que él llegó por una palabra prometida el mismo Dios que le hizo la promesa diciendo yo te haré padre de naciones después de 25 años y siendo él de 100 años él y su esposa recibieron el niño si Dios le dijo que lo ofreciera Dios también podía levantarlo amén alabado sea Dios hermanos yo me siento bien me siento religioso oh que bien me siento yo sé esta cosa él puede levantarlo nuevamente nosotros nos pararemos firmes sobre esa inadulterada palabra de luz para esta hora Dios nos levantará cuando esta generación aparezca como luces brillantes en contra de esta generación amén con razón él dijo la reina del sur se levantará en el juicio con su generación y condenará a esta porque ella vino de las partes más lejanas de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí uno mayor que Salomón está aquí como es que aquella reina allá siendo una pagana vio aquella luz y viajó a través de muchas millas por el desierto tres meses sobre el lomo de un camello para oír la sabiduría de Salomón y los demás parados ahí con Salomón siendo un tipo una figura de él y después llegar y ver a Wesley Lutero y todos los demás las denominaciones allá todas siendo una figura y un tipo de lo que está aconteciendo ahora y ellos lo pisotean oh muy bien así que el año nuevo es determinado por Dios determine usted mantenerse en su palabra camine donde la palabra dice que camine mientras ahora llegamos a la conclusión como hizo otra simiente elegida en su día cuando ellos vieron la palabra que hicieron ellos ellos anduvieron en aquello si eran simiente elegida en otras edades porque él es la palabra infalible ¿cuántos creen que Jesucristo es la palabra? oh vaya escuché un programa el otro día de una cierta denominación de gente el señor HMS Richards dijo que él había escrito el libro del año yo no quiero estar en desacuerdo con un hombre como él sin embargo siendo un adventista del séptimo día yo no estoy de acuerdo con la doctrina de adventista del séptimo día pero yo ciertamente aprecio el hombre pero yo estoy en desacuerdo con él ese quizás sea el libro de HMS Richards para el año nuevo pero mi libro y su libro para el año nuevo es el libro del año viejo la Biblia la palabra de Dios solo hágala usted vivir para lo que fue prometida vivir sí señor y cada año que viene y cada año que ha pasado él es el Dios eterno viviendo a través de la palabra eterna que él habló cuando toda verdad de la Biblia y toda promesa en la Biblia ha sido indicada así como ha sido a través de todos los años así como Dios prometió que él destruiría el mundo con agua y él lo vindicó por Moisés o por Noé él prometió que enviaría un libertador y sacaría a Israel de Egipto ellos habían peregrineado por 400 años él lo hizo exactamente y él juró que levantaría a David y como David sería un hijo o más bien Cristo sería su hijo por medio de David vendría a Cristo como él juró que lo haría él lo hizo exactamente él prometió que enviaría a Juan el Bautista antes de la venida de Jesucristo él lo hizo exactamente él prometió que enviaría el Mesías él lo hizo exactamente él prometió que el mundo se envolvería en un gran grupo de organizaciones y que se harían un sistema un poder conocido como la bestia y que estaría sentada allá sobre siete montes eso se ha hecho exactamente cómo la iglesia sería perseguida hasta la muerte ellos han hecho eso exactamente cómo es que ellos surgirían en la reformación así sucedió exactamente cómo él prometió que sería en cada edad y él prometió para esta edad y aquí está él hoy vindicando esa palabra igual como lo hizo allá en el principio ciertamente y cuando toda promesa es cumplida sorbida es la muerte en victoria y Jesús vendrá y la última es vindicada entonces vendrá una paz eterna sobre la tierra un shalom eterno un shalom eterno la paz reinará sobre la tierra cuando Jesús vino el príncipe de paz ¿por qué no hubo paz? porque toda la palabra no fue cumplida en su día él la está cumpliendo hoy pero cuando toda su palabra prometida la cual fue el pensamiento de Dios una palabra es un pensamiento expresado Dios en su pensamiento lo pensó y lo expresó por medio de sus profetas y ahora tiene que ser cumplido y cuando él nos preanunció estas cosas para que nosotros no erráramos ni tambaleáramos en la oscuridad luego cuando nosotros lo veamos siendo cumplido ahora él prometió enviar a Cristo por segunda vez y cuando él lo haga cuando Cristo venga por segunda vez habrá un shalom eterno escuchen amigos mientras terminamos recuerden la Biblia es la fuente de toda sabiduría no viene de doctor PHD LLD procede más bien de la palabra de Dios había centenares de doctores de divinidad sentados allí y un muchacho de 12 años de edad los cayó a todos porque él era la palabra el muchachito no tenía nada de educación sin embargo él era la palabra por cuanto él fue la luz hablada para ese día él estaba manifestando esa palabra la palabra estaba en él eso tenía que ser con razón lo que él hablaba acontecía porque él era la palabra entienden todos los que entienden digan amén él era la palabra recuerden la Biblia no algún libro del año escrito por hombre que toda palabra de hombre sea mentira más la mía verdadera y sectas y religiones y todo lo demás lo tienen tan conglomerado cuando se envuelven muchos hombres en el asunto Dios nunca ha tratado con tal grupo si Jesús volviera hoy él se pondría al lado de los metodistas de los bautistas de los adventistas testigos de Jehová ciencia cristiana pentecostales peregritirianos no señor ciertamente él no lo haría es un asunto individual usted y Dios no hay dos hombres que vean ojo a ojo todo igual no existen dos dedos pulgares iguales Dios trata con el individuo y como sabe usted si tal persona está correcta o no revise y vea si él está con la palabra si él está con la palabra entonces Dios está tratando con él si no es así entonces otra cosa está tratando con él vean correcto recuerden la Biblia es la fuente de toda sabiduría y contiene todas las esperanzas del futuro shalom la paz de Dios como una historia que fue relatada una vez de un muchachito que perdió a su papá antes que tuviera suficiente edad para conocer a su papá era un infante cuando murió su papá un día cuando tenía como de 10 a 12 años de edad él tenía otro hermano llamado Juan él fue a su hermano y le dijo oye Juan el cual era varios años mayor y le dijo ¿te acuerdas de papá? dijo sí dijo ¿cómo era él? dijo bueno él era un hombre alto y él era un hombre muy bueno él siempre era bueno con mamá y era amable conmigo y él era amable con todos él dijo bueno Juan eso es todo lo que tú sabes de él él dijo bueno deja decirte dijo Enrique dijo todos dicen que yo me parezco a él y dijo todos dicen que yo tengo una naturaleza como él él dijo oh eso está bien eso es lo que yo quería saber dijo cuando te veo a ti yo veo a mi papá ahí está cuando el mundo vea a Jesucristo eso será en usted cuando esta palabra que está escrita de hoy donde ve usted a Jesús en David cuando la palabra fue manifestada a través de él como ve usted a Cristo a Dios en Elías en el carro subiendo al cielo ve a Jesús en Elías porque la palabra fue vindicada como lo ve uno en Moisés Jesús estaba en Moisés la Biblia dice así ven correcto él era la zarza ardiendo que estaba con Moisés en el desierto como es que la gente va a conocer a Jesucristo cuando ellos o él lo vean a él en usted cuando ellos vean a Jesús en usted porque él dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis mayores que estas haréis porque yo voy a mi padre correcto así es como ellos el mundo conocerá no será porque los pentecostales unitarios sean mayores que los pentecostales de dos o que los de dos sean mayores que los trinitarios o lo que sea no porque los metodistas sean mayores que los bautistas o los bautistas del sur se ganaron el premio este año entre todas las iglesias bautistas todas las protestantes ellos obtuvieron más miembros este año que todos los demás según entiendo yo por la cuenta eso no los hace a ellos algo diferente Dios no los conoce por números los paganos les exceden en números a cualquier tiempo los católicos les han ganado a todos ustedes el maometismo les ha ganado a ellos ven usted es conocido cuando Jesucristo vive en usted por medio de su misma vida y la palabra prometida de este día se refleja ven ahora la misma palabra que fue reflejada en Moisés no podía ser reflejada en Elías porque ese ya era otro día la misma que fue reflejada en Noé no podía estar en Moisés porque ven Noé construyó un arca Moisés guió a un pueblo exactamente lo que fue prometido la misma luz que fue reflejada en uno no se encontraba en el otro pero uno habló del otro todo el Nuevo Testamento habla de esta hora Jesucristo habla de esta hora ¿quién es entonces algún hombre? es Jesús el Espíritu el Espíritu manifestando reflejando la luz en la palabra que prometió para este día es Jesucristo el Hijo de Dios manifestándose reflejando la luz sobre la palabra que Él prometió para este día cuando los hombres ven que usted vive como Él cuando Él ve su carácter y su conducta con la palabra tan exacta como fue Él la palabra siendo manifestada entonces el hombre verá a Jesucristo ellos no tendrán que mirar por todos lados diciendo ¿qué es lo que enseña este credo? ¿qué enseña aquel credo? ellos sabrán qué es Dios cuando lo vean a usted Shalom que la paz de Dios sea luz sobre usted y cuando la palabra de Dios es vindicada en esta edad completamente y usted vea eso y lo crea Shalom a usted encare el año nuevo con esto póngalo a Él como dijo David a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido si usted se encuentra con la muerte este año ¿qué importa? Dios ya prometió que lo levantaría si un accidente lo mata ¿qué importa? usted tiene vida eterna yo lo levantaré en el día postrero amén que si algo acontece no importa lo que sea nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo hambre, peligro, desnudez no importa lo que sea nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo y Él es la palabra Shalom inclinemos nuestra cabeza ahora todos mantengan su cabeza inclinada un momento la paz de Dios mucha como lo fue en los días de Noé donde ellos estaban comiendo tomando casándose dándose en casamiento un reno de Nevada y todo el mundo como una zona roja así será en la venida del Hijo del Hombre como fue en Sodoma donde Dios fue manifestado en un ser humano a quien Abraham llamó Elohim el todo suficiente ahí estuvo comió carne tomó leche y pan y pudo decir lo que Sara estaba pensando detrás de ella detrás de él en la tienda él dijo eso regresará nuevamente en la venida del Hijo del Hombre un poco más y el mundo no me verá más más vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo los judíos regresando a su tierra las cosas que están ocurriendo en este día el tiempo me impide empezar a contarles lo que está ocurriendo pero nosotros lo vemos que es la palabra hecha manifiesta que piensa usted que hicieron los hebreos cuando ellos vieron la palabra hecha manifiesta con una promesa ellos se alistaron para salir de aquella tierra si usted no está listo hoy amigo comience este año nuevo correctamente comiéncelo con su mano en la mano de Dios la palabra de Dios en su corazón diciendo Señor Jesús yo no sé qué parte de esta sinfonía tú quieres que yo toque pero cuando venga el empalme para que yo sea perseguido que se rían de mí que se mofen de mí yo todavía me pararé firme que tu sinfonía no vaya a ser desordenada por culpa mía yo me mantendré con tu palabra no importa lo que sea yo me pararé ahí firme y cuando la muerte toque a mi puerta eso es parte de la sinfonía yo sé que igual como me trajo la muerte a la puerta también me traerá la resurrección y tú me levantarás otra vez eso es parte de tu sinfonía Señor permite que yo sea parte de eso hoy lo permitirás a cuantos les gustaría hacer ese voto y decir al comenzar este año nuevo hermano Branham y aún con este culto ahora mismo yo ahora le prometo a Dios pararme y nunca fallar en quedarme con su palabra prometida vivir exactamente como él ha prometido en mansedumbre y humildad que Dios pueda tomar mi vida y colocarla dentro de su gran sinfonía ese mismo grupo que él levantará en los últimos días yo voy a levantar mi mano hermano Branham no a usted sino a Dios recuérdeme en oración Dios les bendiga por todos lados el Señor les bendiga mis manos también están levantadas Señor recibeme a mí Señor Dios nunca permitas que enfoque mi mente como Judas sobre un dólar más o sobre alguna moda del mundo o alguien que me palme en la espalda diciendo oh hermano Branham este es no no Dios nunca permitas que eso me pase a mí yo solo tomaré el camino con los pocos desperciales del Señor yo seré un hermano a los hombres y haré todo lo que pueda Señor y amaré a la gente con todo mi corazón pero Señor nunca permitas que yo me mueva de esta palabra yo me quiero levantar en el día postrero y solo aquellos que están incluidos en esta gran sinfonía Señor como yo he tratado de explicarlo en esta tarde aquellos son los que aparecerán al fin de la hoja de música cuando la gran resurrección y todos los ángeles aplaudan sus manos y los santos entren marchando son aquellos quienes actuaron esa parte en este gran drama rogamos esto Señor nosotros sabemos que en un drama se cambian de máscara y cambian de una cosa a otra y eso es lo que tú hiciste tú viniste del Espíritu Dios el gran Jehová y te pusiste la máscara de un ser humano cambiaste tu estilo te cambiaste extendiste tu carpa descendiste de Dios y llegaste a ser un hombre para que pudieras morir para así redimir al hombre cambiaste tu máscara luego una vez más lo has cambiado y te has enmascarado en el pueblo quienes creerán y actuarán según la palabra que has escrito aquí bendito los ojos que ven esto bendito los corazones que reciben esto bendito los oídos que escuchan esto porque vendrá una resurrección cuando la sinfonía haya terminado Dios permite que todos nosotros estemos allí lo permitirás bendice este pequeño grupo hablando de esta manera padre sabemos que esta cinta va por todo el mundo y aquí está un pequeño grupo muy fino sentado aquí hoy esta audiencia visible aquí en Phoenix oh Dios 15 años a predicar duro y regañar y Dios tú conoces la razón el amor amor es castigar amor es reprender amor es disciplinar oh Dios permite que me pueda entrelazar yo con este pueblo durante esta semana y que tú nos disciplines Señor a tu palabra que podamos ver tu poder levantar a los enfermos y a los afligidos que los ojos de los ciegos sean abiertos que el gran Espíritu Santo entre visiblemente aquí en este lugar que cada ministro y cada iglesia estén encendidos concede Señor que en la convención venidera de los hombres de negocio encienda el corazón de cada hombre de negocio en toda la ciudad concedelo Señor nosotros no sabemos qué hacer sólo pedir y creer que así será hecho nos encomendamos a ti por medio de Jesucristo nuestro Señor y ahora vamos a ponernos de pie yo soy pobre del lenguaje no pronuncio bien mis palabras y quiero decir esto porque me sentí obligado a decirlo ¿cuántos aquí levantarán su mano mostrando que entendieron lo que quise decir con la sinfonía de Dios? levanten su mano gracias bien ¿lo creen? entonces es una sinfonía ven usted se hará cuenta que eso llega a un empalme y todos se estarán preguntando yo lo llamo empalme yo no sé de música un músico aquí pues él me perdonaría de mi modo brusco pero eso es están tocando aquí y tienen algo que actuar la cosa bajará demasiado y usted se preguntará ¿qué es eso? pero vea si usted entra en el ritmo lo entenderá esa es la única manera que usted entenderá a Dios es entrando en el ritmo ¿qué es eso? ¿cómo lo haré yo? hermano Bramham yo soy un verdadero metodista bautista o pentecostal ese no es el ritmo el ritmo es Dios Dios es la palabra la palabra es Dios el ritmo de Dios es obedeciendo su palabra entonces cuando usted obedece la palabra él le muestra el ritmo directamente a usted luego usted toma su lugar cuando eso baja 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 o sube lo que sea usted conoce los empalmes hay veces que usted dice oh dolores de corazón y pruebas que no dijo Dios todas las cosas obran para bien a los que me aman mientras que yo estoy desarrollando mi sinfonía y usted entonces se da cuenta que es afligido y golpeado y perseguido y que se mofan de usted recuerde esa es la porción que debe ser de esa manera si eso no es de esa manera entonces la sinfonía está fuera de tono el gran compositor sabe exactamente lo que contiene él sabe él lo conoció a usted desde el principio él puso su nombre en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo ¿creen ustedes eso? él conoce lo que usted debe hacer no importa a qué nivel baje qué tan oscuro parezca así tiene que ser pero recuerden si llega hasta la sombra de la muerte yo soy la resurrección y la vida yo lo levantaré nuevamente y cuando el gran director descienda y baje esa vara entonces el tiempo no será más cuando ese ángel de Apocalipsis capítulo 10 ponga un pie sobre la tierra y uno sobre la mar y un arco iris sobre su cabeza él juró que el tiempo no será más cuando venga ese tiempo entonces usted se levantará de entre los muertos mientras que los demás se quedan allá usted entrará quédese en la sinfonía quédese en la palabra de Dios no importa qué tan duro sea quédese con la palabra donde sea que Dios esté sonando hay veces que él causa problemas para romper las ataduras y así librarlo él hace eso usted dice bueno yo no sé qué haría yo pero él sí qué diferencia usted solo está tocando la parte él es quien lo tiene a usted en su mano él lo dirige a usted recuerden todo es hecho por una señal vemos la hora en que estamos viviendo por la señal en que estamos viviendo así que nosotros sabemos qué hace hoy la sinfonía es un tiempo de separación tomando la luz de las tinieblas vamos a decirlo juntos para que no se les olvide porque yo siento decir esto está tomando la luz de las tinieblas vamos a decirlo otra vez está tomando la luz de las tinieblas esa es la sinfonía de Dios él la está mostrando en los cielos él la mostró en los pizarrones él la está mostrando por medio de sí mismo él la prometió en la palabra lo vemos vindicado él está separando el trigo de la paja él está tomando la luz de las tinieblas le creen a él con todo el corazón entonces cantemos nuestro buen himno yo quiero dirigir una palabra a los pastores solo un minuto hermanos el señor les bendiga gracias por despedir sus congregaciones y traerlas aquí a ustedes pastores allá yo ciertamente les agradezco yo solo estoy aquí permítanme decir hermanos puede haber metodistas bautistas presbiterianos escuchan ustedes yo hablo igual a los pentecostales como a ustedes igual si yo no puedo estar en desacuerdo con un hombre duramente y todavía amarlo porque si yo estoy en desacuerdo con él solo para estar en desacuerdo yo sería un hipócrita y no sería digno de pararme aquí pero si yo estoy en desacuerdo con él a pesar de compañerismo y amor y entendimiento no importa lo que él haga él todavía es mi precioso hermano yo me paro con él sí verdaderamente correcto si eso no está en mi corazón entonces que Dios me quite de este púlpito no soy digno de pararme aquí correcto yo digo eso por amor y algo que veo que está por delante y hasta aquí él nunca ha permitido que yo esté equivocado en eso porque siempre ha sido su palabra así que Dios les bendiga ahora inclinemos nuestra cabeza solo un momento y cantemos este buen canto antiguo que por lo regular cantamos yo le amo yo le amo si el pianista o quien sea o los músicos nos dan una pequeña nota yo pienso sí muy bien vamos a ver si lo podemos cantar entonces sin la música todos juntos ahora con nuestra cabeza inclinada yo le amo yo le amo ¡Oh, ye birth of me! ¡And birth shall smite salvation on Calvary! Yo pienso que ellos ya pararon las cintas. ¿Ven? Esta cinta sale a todas partes.